Gracias por invitarme a este escenario, me siento afortunada. Una revelación fue una conspiración, suerte inestable y una absurda y pobre convicción. Aquí en mi habitación huele a desolación, de infancia pobre y de sueños viejos. Pago por la ciudad, espectro de arrabal, no hay artificios que imaginen tanta soledad. De nuevo en mi rincón, mi cisco y un cajón, luz amaril en mi balcón. Íntima de hechizos de olvido, que al caer el sol la noche se hallan. Son a los rubíos afrontados, miró las estrellas. No hay un reino de brancos. Restos desahuciados de un pasado y emplendor, sombras y después fin del callejón. Un par de otros pasados, las hilachas de un amor, pájaro enlutado en mi amor. El cielo invernal se cierre sobre mí y en los recuerdos solo aquí, tan lógico estupor. Si otra quise más que un piano y un disfraz, me gustaría ver igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!